¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Vamos a hablar de la selección española. Me lo estabais pidiendo por Twitter, me lo estabais pidiendo en comentarios de otros vídeos que le dieron un poquitín de cancha a la Euro 2016. Vengo con la camiseta de Tutiu Ramos del Mundial de Brasil, donde, bueno, mejor no hablemos del Mundial de Brasil porque fue una auténtica catástrofe. Pero hoy hay bastante salseo servido por la lista de Tutiu del Bosque. La lista de esos 23, Krasti. ¿Se ha lucido? Krasti ha decidido dejar fuera a gente importante como Saúl e Isco. Pero vamos a ver un poquitín primero la lista y luego empezamos a hablar un poquitín del salseo. Tenemos en portería Casillas, De Gea y Rico. Bueno, a priori, tres porteros, bien, tres porteros que son buenos. Casillas yo creo que lo lleva por veteranía y para ya darle la última opción a competición internacional, De Gea, porque es su sustituto y Rico porque, bueno, es un chaval con mucha proyección y que hay que ir metiéndolo ahí para que vaya poco a poco ya adaptándose a la movida. Como defensas tenemos ahí Ramos, Piqué, Alba, Bartra, San José, Juanfran, Bellerín y Azpilicueta. Vamos a verlos luego en el césped puestos. Vamos a ver un poquitín en qué roles desempeñarían cada uno. Pero a priori, Bellerín es la clave, es la cosa que más me sorprende porque ha dejado fuera a Mario Gaspar, un chaval que en el Villarreal hizo un temporadón. Vale, que Bellerín en el Arsenal pues también se la sacó, ¿no? A priori, no vi muchos partidos del Arsenal, hay que ser realistas, pero viéndolo visto, tanto a un boquete que le están dando, debió de jugar bastante bien el chaval. Con lo cual, bueno, esa sería la zaga. Como mediocentros, mediocampistas, zona medular del césped tendríamos a Busquets, Iniesta, Bruno, Pedro, Cés, Coque, Thiago, Nolito, Silva, Lucas Vázquez y luego arriba ya como puntas puros a Duritz y Morata, ¿vale? Nolito, Silva y Lucas Vázquez sí que son jugadores que Nolito jugaría en banda izquierda en teoría, Lucas Vázquez en banda derecha, Silva un poquitín en media punta, banda derecha, Nolito también te puede jugar arriba, ahí serían las variables, luego lo veremos en el césped, pero, bueno, a priori, ¿qué destacamos de aquí? Que vaya Cesc, una temporada bastante lamentable con el Chelsea, que vaya Pedrito, pues lo mismo, Diego Costa, de hecho, se cayó pues también por lo mismo, ¿no? Porque el Chelsea no sacó un buen rendimiento esta temporada, aún así lleva a estos dos jugadores incluyendo también a Pili Cueta como lateral izquierdo. Pero, bueno, yo en principio puedo achacar que lleva a Pedro y a Cesc por el tema de veteranía, por el tema de que hagan piña con la selección, por el tema de que ya fueron a varias competiciones, sería a lo que me agarraría para justificar su convocatoria, ¿no? A niveles futbolísticos, la verdad que estamos hablando de que una temporada muy mala de ambos, entonces entraríamos a valorar el... ¿qué estamos primando del bosque? ¿Qué estamos valorando? ¿El continuismo? ¿El amiguismo? ¿El rendimiento? ¿Estamos valorando el que hayan hecho buena temporada o el que vayan a ir a la selección a mantener el bloque? Ahí hay que tener un poquitín de mano izquierda y hay que valorar ahí muchas cosas, él sabrá, él sabrá, a lo mejor son gente suya de confianza, evidentemente todos sabemos que Cesc es del agrado de del bosque, al igual que Silva, que haga lo que haga, pues también está ahí. Silva, que ya sabéis que tuvo tocado, de hecho se perdió la vuelta de la Champions, si no me equivoco, hablo un poquitín de memoria, de contra el Real Madrid. Entonces, bueno, pueden ser jugadores determinantes, evidentemente tienen una calidad de la hostia, este año no la sacaron a relucir todo lo que se esperaba de ellos, pues también, y es verdad, ¿no? Y es lo que hay, luego en punta tenemos a Duritz y a Morata, Morata un jugador con más movilidad, Duritz y un delantero centro puro, destacaría el hecho de que necesitaríamos tal vez más jugadores de banda, o tener por lo menos más referencias, por deciros algo bien así, que se me viene rápido la cabeza, un Jesús Navas que entre en banda fuego y te tire balones al área para que la Duritz te los cace, que es su especialidad, es un rematador puro. Entonces, bueno, Lucas Vázquez también puede hacer esa papeleta, e incluso Nolito, que sabemos que este, además este primer amistoso que jugó se la sacó, con lo cual Nolito yo creo que apunta incluso a titular. Vamos a ver cómo quedaría en el césped para que lo situéis un poquitín, y para lo que yo creo que sería, nos tendríamos los 3x3 evidentemente, laterales izquierdos Jordi Alba y Azpil y Cueta, laterales derechos Juanfran y Bellerín, a priori, bueno, Juanfran sería titular evidentemente. Los cuatro centrales Ramos, Piqué, Bartra y San José, que también decir que vaya Bartra a la selección, un chaval que prácticamente no jugó con el subclub, que prácticamente no tuvo partidos, que no tuvo minutos, no lo sé, no lo sé. Tenemos un Javi Martínez en el Bayern que además te hace la opción de medio centro, al igual que San José, que también te puede jugar ahí de cierre, ¿no? No lo sé, es que realmente hay que valorar eso, no sé por qué, a lo mejor él confía mucho en Bartra, o ve algo en Bartra que como tercer o incluso cuarto central, pues le cumpla. Tendríamos también un Albiol ahí en el Nápoles, que oye, quieras que no, el Nápoles hizo una buena temporada también. Oye, Albiol lleva bastantes años yendo a la selección, como eso, tercer central, cuarto central, central que oye, tiene esa envergadura también. No lo sé, no lo sé, no sé tampoco en qué se valora para llevar a Bartra, pero del Bosque sabrá. Como doble pivote tendríamos ahí, digamos, como doble pivote me refiero a los dos que puede jugar en la zona de pivote, por delante, entre la defensa y el medio campo, a Busquets y a Bruno, son los dos que creo que se situarán ahí, a priori Busquets, evidentemente. Luego tendremos ahí todo el salseo del medio del campo, bueno, tenemos a Iniesta, tenemos a Koke, tenemos a Thiago, tenemos a Sesc, y luego tal vez dejaría un poquitín más hacia la zona de tres cuartos de ataque a Silva, ¿no? Bueno, Thiago todos sabemos que es un jugador con mucha clase, con mucha técnica, un jugador que, bueno, pues tiene buena visión de juego. No sé tampoco la temporada que habrá hecho con el Bayern, porque no seguí mucho al Bayern, evidentemente, excepto en Champions, hay que ser realistas, pero es un jugador que te puede dar versatilidad y que te puede dar a lo mejor, pues es un cambio de ritmo si se necesita en segundas partes o demás, ¿no? Banda izquierda, tengo puesto ahí a Pedrito y a Nolito, son los dos que creo que pueden jugar por ahí, banda derecha, Lucas Vázquez y en punta, pues tendríais ahí a Morata y a Duritz, a esos dos que no creo que vayan a jugar juntos, no creo que vayan a jugar juntos, a no ser que necesitemos tener mucha gente arriba porque vayamos perdiendo o lo que sea, pero son dos delanteros que se pueden alternar bastante bien, según qué circunstancias, si necesitas más movilidad a Morata, si necesitas más un delantero que fija a los zagueros, tenemos a Duritz, así que bueno, esa variante, esa variante está bien, los dos delanteros, hombre, hubiese llevado Diego Costa, no lo sé, no lo sé, no hizo nada con la selección, y un jugador que se deja el alma, sí, hubiese llevado Fernando Torres, que acabó la temporada muy bien, no lo sé, llevaría esa villa, está metiendo una pila de goles en el New York City, que flipes, pero claro, y el New York City, hielo que hay, hielo que hay, más invulgador de la historia de España, hielo que hay, pero, se auto, bueno, Potato, Crusty, automáticamente dijo él que Villa, que ya había dejado la selección, lo dijo él, y ya en ningún momento lo dijo, es más, dijo que él no había dejado la selección, pero bueno, Potato considera que ya no tapa a meter goles, pues oye, hielo que hay, esperemos que estos dos que tienen aquí arriba, nos cumplan bien, ¿vale? 11 titular, que yo considero que vaya a salir en los primeros partidos, o en el primer partido, o en función de que no haya lesiones, evidentemente puede haber bastantes rotaciones, además, lo que sea, si hay seguros entrenamientos y tal, pero bueno, yo creo que va a salir, ojo, que en portería yo pongo a Casillas, yo creo que va a jugar con Casillas, creo que le va a dar, al menos el primer partido galones, y le va a dar confianza, para ver, para ver cómo se mueve, yo creo que va a jugar Casillas, brazalete incluso, ahí pim pam, Casillas, lateral derecho Juanfran, centrales Ramos y Piqué, evidentemente eso va a ser inamovible, y lateral izquierdo Jordi Alba, eso yo creo que va a ser la zaga por excelencia, que va a ser la defensa por Antonio Masia, que van a ser los cuatro titulares, evidentemente por delante de ellos, Busquets moviendo al equipo, la manija, va a ser ahí el que haga todas las coberturas, y el que lo haga todo, y clave que Busquets esté bien, y la brújula del equipo, sinceramente Busquets tiene como un radar, que sabe dónde tiene que estar en cada momento, flipo con Busquets, me encanta Busquets, la verdad que, y un jugadorazo. Por delante de él, compaginándolo con él a Koke y a Iniesta, Iniesta impresionante, como acabó la temporada, tiene que ser ahí un estandarte en el medio campo, y Koke con él creo que puede hacer grandes cosas, no sé si, a ver, yo creo que va a jugar Koke, que puede jugar Cés, pero a ver, que puede jugar Teago, pero a ver, pero en principio creo que van a ser estos tres, y luego banda derecha, o extremo derecha, media punta cayendo a la derecha, como lo queráis llamar, con bastante movilidad y libertad, tendríamos a Silva, lo pongo ahí para que quede el dibujo, pero en principio Silva, ya sabéis que se mueve toda la zona de tres cuartos, en banda izquierda sí que tendría a Nolito, y en punta a Morata, considero que serán los que vayan a jugar de mano, que creo que hay un buen once, y bueno, esperemos que esta selección y que este equipo, pues nos pueda traer la tercera Copa de, la tercera Eurocopa consecutiva, sería algo histórico, sería un hito terrible, nadie lo ha conseguido, sería la hostia, vale que tenemos ahora mismo la experiencia del Mundial de Brasil, algo así porque tengo aquí el parche de Brasil, es que es una, pero la experiencia de que el Mundial de Brasil no fue nada bueno, que dimos una imagen bastante mala, pero bueno, hay que confiar, hay que saber que tenemos una selección muy, 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 muy buena, tenemos auténticos jugones, tenemos bastantes alternativas, tenemos bastantes variables, no sé vosotros qué opináis, como siempre quiero que en comentarios, pues me digáis, oye, pues yo hubiese llevado a este, no hubiese llevado a este, me gusta más este, creo que este va a ser titular, lo que vosotros queráis, para eso tenemos la caja de comentarios, vale, tenemos también a Arbeloa, que es una auténtica baja en la selección, me da bastante lástima, porque Arbeloa, Arbeloa podría haber aportado mucho ahí, en la zona de, en la zona de, de banquillos y demás, en Llegoña, evidentemente, Arbeloa uno de hoy, va a vivir la Eurocopa aquí conmigo como siempre, bueno, de hecho lo vive todo, está ahí riéndose todo el día, y nada chicos, creo que bueno, hay que tener ilusión, hay que confiar en la Roja, no vamos a solucionar nada, criticando que si Del Bosque no tienes ni puta idea, que si no, ya sabéis que, a priori, es el último año de Del Bosque, es la última competición de Del Bosque, después de esta Eurocopa, dejará paso libre a un nuevo seleccionador, así que vamos a apoyar, todos a esta selección, vamos a apoyar a Del Bosque, vamos a apoyar a estos chavales, que van a representar a la Roja, que van a representar a nuestro país, y ojalá podamos traernos una Eurocopa de aquí en adelante, si queréis más vídeos de este estilo, si queréis que sigamos dando caña con la selección, pues reventad el botón de like, dejádmelo en comentarios, también me gustaría saber si os interesaría que trajera algún tipo de vlog, hablando un poquitín del mercado, de los fichajes, de las altas, de las bajas, a nivel un poquitín más de liga, no solo del Sporting, sino un poco más de liga, evidentemente del Sporting lo iré haciendo, porque es clave, el Sporting hay que hacerlo, pero un poquitín más de la liga, un poquitín más así a nombres internacionales, que se muevan ahí en plan heavy, en plan, donde va Ibrahimovic, Manchester, Chelsea, Liverpool, se va para el Bayern, va para China, para la MLS, lo que vosotros veáis, si queréis así, pues comentadmelo abajo en la cajina, reventad el like, suscribiros si no lo estáis, y bueno, pues nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, vamos España, y nos vemos, chao. no, oye, ¡ALAROHA! ALAROHA! 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 ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. No he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Guaje!